Aún sabiendo que esto algún día iba a acabar Me enamoré de ti y sabía que iba a perder No imaginé ni por la mente me pasaba Que iba a llorar, que iba a llorar por ti mujer Y aunque este drama yo ya lo había vivido No una vez, ni otra vez, ni otra vez Antes de ti por mí pasaron mil amantes Como tú quieras, como tú quieras llamarles Y tú también ya eres de esa colección De esas mujeres que en mi vida ya pasaron Estoy seguro tú nunca me olvidarás Seré una cruz que en tu espalda irás cargando Oye mujer, mi querida, o yo que sé Lo has decidido y te fuiste a volar Si esto pasó es porque tenía que pasar Y es porque nunca contigo me iba a casar Y desgraciadamente aunque no quieras Me llevarás en tu mente y tu corazón Y no es un día, quince días o dos meses Me llevarás, me llevarás hasta tu muerte Y tú también ya eres de esa colección De esas mujeres que en mi vida ya pasaron Estoy seguro tú nunca me olvidarás Seré una cruz que en tu espalda irás cargando No, 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 no